El handball es un deporte de pelota que se practica con las manos y llegó a Oaxaca en el 2005 en la región de Pinotepa Nacional. El licenciado en entrenamiento deportivo, Óscar Enrique Morales, nos platica más de la especialidad. El handball ya agarró un poquito más de fuerza, más popularidad. Sí, ya muchos jóvenes ya traen esa inquietud de lo que es practicar este deporte. Está consolidado ya las dos elecciones, tanto varonil como femenil. Nos ha costado trabajo, pero afortunadamente ya estamos con estas dos elecciones. Dicha disciplina también es llamada balonmano y nuestra entidad es muy poco conocida, por ello no existe la infraestructura necesaria para practicarlo profesionalmente. La indumentaria es muy parecida a la del fútbol, el fútbol de sala, así que es el short, tallera y medias, las medias que son a la altura que necesiten, nada más que sí también tienen las características de los números, los números son las dorsales, en el pecho y en el short. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca cuenta con la selección femenil y varonil de esta modalidad que compite en la Liga Premier de Handball en Puebla. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo. Jair Toledo. Jair Toledo. Jair Toledo. Jair Toledo. Jair Toledo.